... Hacia fines de octubre las elecciones municipales dividieron a los iquiqueños en dos bandos, los que apoyaron a la alcaldesa suplente y los que votaron por el hijo del exalcalde Soria. Un altercado que fue más bien anecdótico no empañó la jornada. La jornada de elecciones se vivió casi en total normalidad. Uno de los pocos momentos tensos ocurrió en el Liceo A11, lugar donde le correspondía votar al candidato Mauricio Soria, quien concurrió acompañado de su padre. Jorge Soria fue exhortado a retirarse del lugar por los apoderados de la alianza debido al procesamiento judicial en su contra. Tras algunos insultos y amenazas, el altercado no pasó a mayores. La jornada culminó con un amplio triunfo de la alcaldesa suplente y representante de la alianza, Mirta Duost. Era a caduta, vediamo adesso, ecco, ecco el cardinal, si, el cardinal Medina dovrebbe essere. Atención pueblo de Iquique. El cardinal Medina, allora sentiamo, sentiamo in silencio ovviamente l'annuncio. Ademus alcaldesa. Después de varios meses de campaña, finalmente la candidata de la alianza por Chile, Mirta Duost, resultó electa alcaldesa de Iquique en las elecciones municipales realizadas el domingo 26 de octubre. Con ello, se rompió con un largo periodo en que la ciudad estuvo gobernada por el carismático líder, Jorge Soria Quiroga. Y aunque en esta oportunidad no era él el candidato, sino su hijo, Mauricio Soria Maquiavelo, los resultados adversos al sorismo fueron más contundentes de lo que los sondeos previos indicaban. ¡Se ama a una unir! La candidata de la alianza por Chile, la otrora alcaldesa designada de Pinochet y concejala en el último periodo, Mirta Duost, alcanzó el 52,3% de los votos, mientras que Mauricio Soria, también concejal de la comuna, solo llegó al 36,6% del electorado. Conocidos los resultados, los simpatizantes y votantes de la alianza se volcaron a las calles y la plaza Prat fue el centro de los festejos. Allí, la alcaldesa electa se dirigió a sus adherentes prometiendo acabar con la corrupción y hacer que Iquique viva otra realidad. Una alegría por la gente de Iquique. Yo creo que eso es lo importante. Yo creo que, tal como lo dije, Iquique ganó. Y eso es el triunfo de todos, porque aquí nos unimos para poder trabajar por nuestra ciudad, en la ciudad de nuestros amores. ¿Espera que el sector de Soria se une también en este... Bueno, yo espero que ellos recapaciten y entiendan que somos todos de acá y tenemos que trabajar juntos. Yo creo que tienen que entender de una vez por todas. Y si no quieren entender, bueno, trabajaremos con el resto de los concejales que quieren unirse al proyecto Iquique. La concertación, que no vio ni una en estas elecciones, se dedicó a otras cosas. La gobernadora Miriam Escobar marcó la pauta de las preocupaciones del gobierno. Aquí está el Ministerio de Obras Públicas a través de Vialidad, la Gobernación Marítima, Cerna Pesca, la Ceremi de Bienes Nacionales, cierto que esté evaluando junto con el Ceremi de Salud, CONAMA y la Dirección General de Aguas, el mejor lugar para disponer finalmente, de manera que tampoco haya un daño ambiental, en el depósito final, los dos municipios que también han dispuesto junto con vialidad, maquinarias pesadas, cierto, para ejecutar tanto esta etapa del rescate de este gran cachalote. Nosotros acabamos nada con estar construyendo casinos, cosas que en otros países hay. Esto es lo que no está en otros países y el turista, digamos, lo que le interesa es ver esto. Sabias palabras de este humilde poblador. Mientras la gobernadora se preocupaba del cachalote, los empleados fiscales se embalentonaban y protestaban de lo lindo a la ciga de un reajuste histórico. Sin que se vislumbre una pronta solución, los funcionarios públicos del país continúan en paro. En la segunda jornada de movilizaciones, las acciones se tornaron más osadas y a primera hora el edificio del gobierno regional fue tomado por los funcionarios. Carabineros ingresó por la fuerza y detuvo a 14 personas, entre dirigentes y funcionarios. Horas más tarde fueron dejados en libertad y desde la primera comisaría se dirigieron hasta la plaza Cóndel, donde se reunieron unas 2.000 personas. Consideramos que ese edificio representa el gobierno, de manera que la lucha es contra el gobierno, contra la autoridad y contra el ministro de Hacienda. Creemos compañeros que este hecho que hemos provocado hoy en la mañana ha sido de connotación pública, de manera que por televisión se ha visto desde todo el país. He recibido llamados de dirigentes de la Federación de los Gobiernos Regionales solidarizando con nosotros. Los dirigentes de los trabajadores fueron claros a la hora de analizar las movilizaciones. Para nosotros esta manifestación ha sido un éxito, tenemos más de 6.000 funcionarios públicos en la calle movilizándose pacíficamente. Las protestas estuvieron a la orden del día en las últimas semanas del año y hasta Chana Vallita salió con su domingo 7. Una violenta protesta protagonizaron los vecinos de la Galeta Chana Vallita, cansados de sufrir las consecuencias de la contaminación ambiental que generan las empresas que funcionan en Puerto Patachi. El bloqueo de la ruta A1 comenzó cercano a las 6 de la mañana del lunes y participaron unas 150 pobladores de la Galeta. Esta manifestación es por la contaminación, que es la contaminación que a los niños los están matando. El aire, acá no se puede respirar, no hay aire puro, no hay nada. Nosotros acá no hayamos que hacer por nuestros hijos. Nosotros los hijos los tenemos desesperados, no los podemos sacar a tomar aire, tienen que estar encerrados en las casas. El agua, no podemos tomar ni el agua porque el agua vivimos con enfermedades al estómago. Entre tanta protesta, la presidenta se anduvo indigestando y cortó por lo sano. Este mediodía el Ministerio del Interior dio a conocer el cambio de gabinete que se venía anunciando finalizada las elecciones municipales en el mes de octubre. En esta oportunidad, la presidenta Michelle Bachelet decidió cambiar a tres jefes regionales del país, uno de ellos, Pablo Valenzuela, intendente de Tarapacá. En su lugar fue nombrado Miguel Silva Rodríguez, quien hasta ahora se desempeñaba como seremi de obras públicas, quien ya anunció algunos de los principales temas a trabajar. Con una fuerza grande de sacar adelante todos los temas que tiene la región. Antes de finalizar el año, el fútbol provocó la alegría de los iquiqueños, puesto que el equipo logró subir a primera, desatando la locura en la fanática. 150 los hinchas presentes en la pampilla, los festejan los iquiqueños a lo largo de todo el país, Taucare y la gloria, Taucare no falló, Iquique jugará la próxima temporada en el fútbol grande de Chile. Dentro de las novedades de Municipal Iquique está una de las contrataciones que sorprendió a la hinchada y que nos permitieron entender todos los mensajes encriptados de Pablito Valenzuela. Un segundo tiempo donde tienen que haber buenos arqueros que atajen los goles, donde tienen que haber buenas defensas para que justamente protejan al arquero y también debe haber un medio campo de excelencia para que vaya articulando los pases hacia atrás cuando se tenga que retroceder y hacia adelante cuando se tenga que atacar y hacer goles. Y sobre todo contar con buenos delanteros que signifiquen también un proceso de convertibilidad bastante efectiva en lo que asociado a la gestión del gobierno significaría gestión, hacer bien la pega, trabajo a las 24 horas del día para quien habla. Bueno, para mí que pude disfrutarlo como compañero ha sido un grande realmente y bueno, acompañarlo en este retiro y tuve la suerte de verlo hoy jugar y la verdad que me ha dado mucho placer verlo. Yo creo que esa clase de personas y de seres humanos hay que tomarlas de ejemplos en el fútbol y yo creo que va a trascender lo que hizo el fútbol chileno y a nivel internacional. En este 2008 Iquique demostró por qué es tierra de campeones y no hay año de la rata que valga. Feliz 2009, nos espera el año del búfano. Feliz 2009, nos espera el año del búfano.